El espacio de la ciudad de Guadalajara ¡Gracias! Un niño que sufre una agresión con arma blanca y presenta dos heridas con posibilidad de ser penetrantes en el emitoras derecho y varias heridas también en la mano izquierda, posiblemente de origen defensivo con hemorragia importante y se traslada con preaviso al hospital estable de entrada pero con pornológico grave. ¡Gracias!